¿Qué es lo que se hace con el vicepresidente Ramírez? Que Venezuela requiere en estos casos respecto a la enfermedad de su presidente. ¿Cambia algo en la relación con Uruguay la situación de salud del presidente Chávez en este tiempo? Mire, usted sabe que la persona que ha sido puesta a cargo del gobierno durante este tiempo, que duró la enfermedad del presidente Chávez, es el propio Canciller Maduro, con quien tenemos una excelente relación y que es alguien que ha sido muy mercosuriano en su visión de política exterior y que además ha sido muy fuerte en su relación con Uruguay.